El vice titular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias conoció por el presidente del Consejo de Defensa Armando Carranza Valladares todas las acciones que adoptaron en la zona montañosa para enfrentar las intensas lluvias asociadas al evento meteorológico. Representantes del subgrupo de alimentos, energía y político ideológico actualizaron al general de cuerpo de ejército sobre la distribución de alimentos, agua y las vías para garantizar la vitalidad de los más de 20 asentamientos que en el turquino pueden quedar incomunicados. Quinta Solaas hizo un llamado a trabajar y hacerlo bien, a garantizar lo que a cada cual le corresponde. Realmente hay lugares que se incomunican, depende todo de las medidas preparatorias que se tomen, pero a mí me parece que ustedes tienen experiencia y han tomado todas las medidas que corresponden a la fase primero de la alerta temprana, después de la alerta y después de la alerta. Y bueno, tienen que estar preparados también para la recuperación, que no es menos importante. Empezando porque hay que evitar rápido todos los obstáculos que impiden el paso por las carreteras, por los lugares principales y por las calles que pueden tener relación sobre todo con instalaciones que pueden prestar servicios, digamos un hospital, venir al propio partido, al gobierno, todas esas cosas. Hay que tener la previsión. Y hay que tener en la mano los equipos, la brigada y la gente que va a trabajar. De igual manera, el viceministro de la FARC se interesó por los centros estatales cercanos a la costa y las vías para garantizar las producciones durante el evento. Asimismo, recibió detalles de la situación epidemiológica en el municipio y conoció la situación actual de los embalses. De este Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.